La temporada de lluvias ya tiene razón, ya estamos cerca de la temporada de lluvias. Nosotros estamos para poder asegurar de que no se provoquen los baches que típicamente se provocan por la temporada de lluvias. Estamos implementando un recarpeteo, además del convencional rebaje de dos centímetros de la carpeta ofáltica para la colocación de nuevo. Estamos poniendo una microcarpeta de rellos de sello para poder tapar esas microgrietas o grietas que tiene el asfalto y evitar la presencia del bache. ¿Los habitantes cuando vean algún bache, dónde se puede comunicar? Al 072, al CRC del municipio, a las líneas del municipio, y nosotros en cuanto tengamos noticia o recortado ese bache, nosotros en 24 horas deberemos estarlo reparando.